¡La vamos a aventar, paparito! ¡Ándale, ándale! ¡Sup! ¡Hola, muchachos! ¡Cállate, grabando el Facebook Live! ¡Aquí se canta, bolivoco! ¡Uh! ¡Ay, Nancy! ¡Ay, en Ace! ¡Uh! ¡Sup! ¡A ver, papá! ¡Vamos al lado de todas las chicas salteras en esta maravillita noche! ¡¿Y dónde están los laditos? ¡Ah! ¡Me gustan! ¡Siguiendo! ¡Se llama la cunda! ¡La cunda de mi compa! ¡En un patinillo rojo! ¡Perro, perco, perco! ¡Ugh! ¡Uguajahá! ¡Ah,ü, ah! ¡Ok,� ¡A ver! ¡Pocho! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!